Los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de Estados Unidos Donald Trump podrían encontrarse en París el próximo 11 de noviembre, durante las ceremonias del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, reportaron este 12 de octubre medios franceses. Según reportó el diario Le Figaro, citando a medios y a la cancillería rusa, Putin participará en el evento organizado por Francia y al que ya ha confirmado su participación Donald Trump. En agosto pasado, Trump anunció que participaría en las ceremonias organizadas para conmemorar el centenario de la firma del admisticio con el que concluyó la Primera Gran Guerra y que fue firmado en un vagón de tren ubicado en las cercanías de un poblado del norte de Francia. Fuentes del Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores declararon a medios rusos que Moscú está abierto al diálogo y dispuesta a considerar cualquier lugar y fecha para una nueva cumbre entre Putin y Trump si la Casa Blanca está dispuesta. El 11 de noviembre, Francia celebrará los 100 años de la firma del admisticio que puso fin a la Primera Gran Guerra en la localidad francesa de Compenge, Notimex.